Aquí estamos con Julio, le gusta el norteño, la banda, Julio mira nada más y tiene un hijo, le dicen Juliáncito está bien bonito Jump, 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 buenas tardes, esto es 3, 3 gruperos, yo soy Julio González, estoy presente contigo, con estos morros que están bien al tiro, ¡órale! Oye compañero, ¿cómo se llaman ustedes? Mr. Johnny, Edward Mr. Johnny y Edward Edward Hombre compañero, ¿desde cuándo andan rapeando? Pues ya tenemos en estos 3 años, más o menos, 3 años Oye, mi distinguido Edward, si tú ves a una muchacha por la calle caminando, minifalda, chiquita, piernuda, la plebe ¿Qué le dedicarías en rapero así? ¿Cómo le dirías algo bonito al rapero? Eh, chiquita, hazme daño chiquita ¡Órale! ¿Y tú cantado? Oye chiquita, estás bien hermosa, ¿a dónde vas mi reina preciosa? Mira nada más aquí llegó a tu príncipe, el que te va a enamorar tu corazón, mamite Bueno, compadres y comadres, y si tú ves en estos momentos una canción que te gusta y la quieres hacer a tu modo, ¿cómo la harías? Rapeando Rapeando es lo que más y mejor te gusta La verdad que sí Oye, la morrita que te gusta, ¿cómo tiene que ser? Pues, que no sea mentirosa, que sea sincera, que me respete, que no juegue conmigo, que no tenga face, con eso le digo todo Que no tenga face, si tiene face es peligroso Es peligroso eso, se chacalean con las fotos Oye, entonces, ¿qué quiere decir que tú ya tuviste tu mala experiencia en el Facebook? En serio, tengo 2 años sufriendo sin novia ¿Y tienes Facebook? Tengo Facebook, Jonathan Valenzuela García A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Edward O sea, ¿la muchacha no tiene que tener face pero tú sí? Sí, pero pues si la muchacha es igual que yo, pues la verdad que sí, me conviene Oh, 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 ¿usted, Edward? ¿Qué tiene que tener la morrita? Pues primero que nada, la morrita, pues yo no me fijo mucho en el físico, ¿verdad? Más que nada, lo sentimental tiene que ser, este, demostrarle a uno que lo quiere, ¿no? Y pues que tenga un buen corazón, ¿no? Y que sepa querer a este hombre que, pues, vale mucho, ¿no? eso y con face o sin face que tenga fe no hay problema yo confío la verdad yo no soy tan celoso así que ella sabe lo que hacen vámonos entonces ya te han engañado cuántas veces pues nunca pero pues mancha bueno pues si mancha o mentiras si te han engañado y por culpa del facebook por culpa del facebook sus estados de que me acabo de levantar y me estoy bañando y las fotos de tim y te haces para adentro y no me quedo así la borro y luego la vuelvo a mandar la solicitud si me entiendes ellos son mister johnny y eduars frases secretas de bolonia que se brinca con más de tres gruperos